Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La respuesta de la NBC a un escándalo que involucró a uno de sus presentadores fue la primera señal de que se sentía incómoda al informar sobre abuso sexual. A principios de octubre de 2016, el Washington Post publicó una grabación filtrada que mostraba al candidato presidencial Donald Trump manteniendo lo que el periódico denominó una conversación extremadamente lastiva sobre las mujeres. Los lectores que hicieron clic en el enlace encontraron un vídeo de tres minutos filmado en 2005 para el programa de chismes de celebridades Access Hollywood. En él, Trump presumió de agarrar a las mujeres por la vagina. Fue una bomba. Los periódicos y las estaciones de televisión de los Estados Unidos se apresuraron a informar sobre la primicia del post que podría definir las elecciones. Sin embargo, una cadena parecía reacia a participar en la lucha, la National Broadcasting Company, o NBC para abreviar. Access Hollywood pertenecía a la empresa matriz de NBC, MQ Universal, y el vídeo puso a la empresa en una situación difícil. No solo había grabado los comentarios groseros de Trump, sino que también capturó al presentador del programa, Billy Bush, que estaba felizmente de acuerdo en que puedes hacer cualquier cosa con las mujeres cuando eres una estrella. La NBC promocionó recientemente a Bush y, cuando emitió el vídeo, eliminó los comentarios más ofensivos de su presentador estrella. Eso no fue lo peor. ¿Cuánto tiempo hacía que la NBC sabía de la cinta y, más concretamente, cuánto tiempo llevaba la cadena grabándola? Los altos ejecutivos afirmaron que la historia no se había emitido antes porque aún estaba bajo revisión legal. Eso no era cierto. De hecho, dos abogados de MQ Universal habían aprobado su puesta en libertad. Esta no era la única historia que preocupaba a la NBC. Ronan Farrow, un joven periodista que se unió a la cadena en 2013, estaba frustrado. Farrow, presentadora del segmento de investigación del programa Today, acababa de terminar un informe sobre las fallidas investigaciones de agresión sexual de las universidades en el campus. Era un artículo periodístico sólido, pero sus superiores lo bloqueaban. ¿Qué estaba pasando? El problema quedó claro cuando Farrow consultó el calendario de programación, su informe estaba listo para emitirse cuando Bush emitió una disculpa en la pantalla. Farrow explicaría por qué había que tomarse más en serio la agresión sexual, mientras que Bush afirmaba en la práctica que sus comentarios no merecían que perdiera su trabajo. Había dos maneras de resolver este discordante contraste, abordarlo de frente o intentar hacer desaparecer el problema. MQ Universal eligió este último camino, suspendió discretamente a Bush y publicó un artículo sobre el abuso de Adderall en lugar del informe original de Farrow. Farrow envió un mensaje de texto a su productor, el veterano de televisión Rich McHugh, con el pecho de cañón y voz clara, con una pregunta contundente. La NBC tenía miedo de transmitir ¿Historias de agresión sexual? ¿La respuesta de McHugh? Sí El neoyorquino accedió a publicar la historia de Farrow si podía encontrar otra fuente. Una tarde soleada de finales de agosto de 2017, David Remnick, editor del New Yorker, estaba sentado en una oficina del piso 38 del One World Trade Center con su colega, Dierdre Fowley Mendelssohn. La pareja había pasado la noche anterior releyendo un perfil neoyorquino de Weinstein publicado en 2002. No ahondó en los rumores que seguían al magnate del cine, pero sí señaló que sus socios comerciales se sentían violados, una palabra que suelen invocar quienes tratan con él. El autor del perfil, Ken Auletta, lo dejó así, no había pruebas suficientes para decir más. Ahora, sin embargo, Remnick quería revisar la historia. Farrow le había contado a Auletta su investigación, y la negativa de la NBC a emitirla. Horrorizado, puso a Farrow en contacto con su antiguo editor. Remnick escuchó mientras Farrow le daba la pista y ponía la cinta de Gutiérrez. La historia, dijo Remnick, tenía potencial, pero necesitaba otra fuente antes de poder publicarla. Farrow ya conocía a alguien, Alica Nosa, una productora inglesa que había trabajado con Weinstein durante la mayor parte de una década. Al igual que otras víctimas, había firmado un acuerdo de confidencialidad, pero estaba lista para alzar la voz. Cuando Farrow la llamó, le dijo que había estado esperando ese día. A principios de septiembre, Canosa contó su historia ante la cámara. La primera vez que Weinstein la violó, afirmó, fue en un hotel. Se habían reunido para discutir un guión. Weinstein dijo que le recordaba a una película clásica y sugirió verla en su suite. El único televisor estaba en su habitación. Mientras ella se sentaba torpemente en su cama, Weinstein hizo un movimiento. Cuando Canosa lo rechazó, Weinstein fue al baño, y regresó con nada más que una bata de baño. En ese momento, obligó a atacar a Canosa a pesar de que le dijeron repetidamente que se detuviera. Canosa siguió trabajando para Weinstein después de eso, era vulnerable y necesitaba un trabajo. Weinstein la violó nuevamente mientras filmaban la serie Marco Polo de Netflix en Malasia. En total, Canosa alega que hubo 11 asaltos entre 2010 y 2014. Al final de la entrevista, Farrow preguntó a Canosa qué le diría a un medio de comunicación que se enfrentaba a la decisión de dar a conocer o no sus acusaciones. Respondió que cualquiera que no ayudara a exponer a Weinstein se pondría en el lado equivocado de la historia. El último intento desesperado de Weinstein de impedir la publicación fracasó, y la historia de Farrow se hizo pública en octubre de 2017. El 5 de octubre de 2017, el New York Times publicó un artículo sobre Weinstein escrito por Jodie Cantor y Megan Tuohy. Justo cuando se acercaba a la línea de meta, parecía que Farrow había sido derrotado. La historia del Times, dijo Remnick, era muy sólida, pero no exhaustiva. Cantor y Tuohy, habían documentado denuncias de acoso contra Weinstein, Farrow podría añadir acusaciones creíbles de agresión a la hoja de cargos. Decididos a evitar que la denuncia del neoyorquino llegara a los kioscos, los abogados de Weinstein enviaron una carta en la que afirmaban que la revista estaba a punto de romper numerosos acuerdos de confidencialidad y hacerse responsable de enormes daños. Continuaron diciendo que a Farrow le habían lavado el cerebro para que creyera las acusaciones de su hermana contra su padre. Esto lo enfureció y lo privó de toda objetividad. Por último, la NBC no sólo rechazó su historia, sino que la cadena también era propietaria del material que planeaba usar. Fabio Bertoni, el abogado de la revista, no quedó impresionado. Las demandas legales eran dudosas y las declaraciones sobre la independencia y la ética de Farrow eran despreciables. Se envió un breve correo electrónico de una línea diciendo lo mismo, y la revista continuó con sus preparativos para su publicación. Sólo quedaba preguntarle a Weinstein su versión de los hechos. En una serie de llamadas telefónicas que comenzaron el 6 de octubre de 2017, el magnate del cine dejó constancia de su versión de los hechos. Weinstein afirmó que cualquier interacción sexual entre él y las mujeres que habían seguido trabajando para él no podía clasificarse como violación, una noción que estaba en desacuerdo con la ley. Luego sugirió que las mujeres que se presentaran no sufrieran represalias contra sus carreras. Todo lo que tenían que hacer, dijo, era llamar a alguien como Ronan Farrow y sus acusaciones se harían públicas. No hace falta decir que Weinstein omitió sus muchos intentos exitosos de impedir que hicieran precisamente eso. De manera condenatoria, Weinstein confundió diferentes acusaciones. Cuando se le preguntó sobre el caso de una mujer, comenzó a hablar en detalle sobre otra mujer con un nombre similar que no aparecía en la historia del neoyorquino. Sus abogados, aterrorizados, fingieron que se había perdido la conexión telefónica y colgaron. Cinco días después, el 10 de octubre de 2017, The New Yorker publicó la historia de Farrow documentando y fundamentando las acusaciones de McGowan, Gutiérrez, Néstor y Canosa. Weinstein había sido descubierto, pero, como muchas personas le enviaron correos electrónicos para decírselo a Farrow ese día, había otros depredadores por ahí. Un mensaje sugería que estaban más cerca de Farrow de lo que él pensaba. «Hay más Arbeis entre vosotros», decía. La cultura interna de acoso y secreto de la NBC la hizo vulnerable a la presión de Weinstein. ¿Por qué la NBC intentó acabar con la historia de Weinstein? Una respuesta a esa pregunta surgió semanas después de que The New Yorker publicara el artículo de Farrow. El 29 de noviembre de 2017, la NBC anunció que había despedido a su presentador estrella, Matt Lawa, tras recibir una queja de un colega en la que detallaba sus insinuaciones inapropiadas hacia ella. Los ejecutivos de la cadena declararon que estaban consternados e hicieron hincapié en que esta era la primera vez que se enteraban del comportamiento de Lawa. Los empleados de la NBC no estaban tan sorprendidos como decían estar sus gerentes. Como todos los que trabajaron con Lawa sabían, el presentador se había estado comportando de manera inapropiada durante años. Había regalado juguetes sexuales a sus compañeros de trabajo, había tocado follar barra casarse barra matar con micrófonos abiertos durante las pausas comerciales, y constantemente golpeaba a sus compañeras de trabajo. También se habló de delitos más graves. Como dijo el productor Rich McHugh en una reunión tras el despido del Lawa, antes del lunes, muchos de nosotros habíamos oído rumores sobre Matt, digámoslo. Conmovidos por el caso Weinstein, el personal de la NBC presionó a la gerencia. ¿La NBC estaba al tanto de estos rumores? King Harris dio una respuesta cuidadosa. No, dijo, no había registros formales de ninguna queja. Sin embargo, esa no era la cuestión. Lo que preguntaban los empleados de la NBC era si la gerencia sabía de ellos, no si los habían grabado. ¿La NBC pagó alguna vez a mujeres para que firmaran acuerdos de confidencialidad? Harris no parecía seguro. Hum, dijo, no. De hecho, la NBC negoció no menos de siete acuerdos de confidencialidad después de 2011. Entre los firmantes había una mujer que alegó que el Lawa la había obligado a mantener relaciones sexuales en su oficina en 2001. Cuando se desmayó, afirmó, el asistente del Lawa la llevó a una enfermera. Otra mujer alegó que el Lawa la había violado mientras informaba sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Después de que una investigación interna dirigida por Harris reafirmara las afirmaciones de la gerencia de que no sabía nada de esto, uno de los investigadores, William Arkin, contactó a Farrow. Tenía problemas. Durante la investigación, dos fuentes le informaron que Weinstein había dicho que estaba al tanto del comportamiento del Lawa y que era capaz de hacerlo público. La NBC niega que esta amenaza se haya comunicado alguna vez, pero no cabe duda de que las acusaciones contra el Lawa y el uso de acuerdos de confidencialidad por parte de la NBC estuvieron bajo amenaza de rebelarse durante la investigación de Farrow. La medida exacta en que esto influyó en las decisiones de los ejecutivos está abierta a debate. Sin embargo, es fácil creer que actuaron según un viejo proverbio, los que viven en casas de cristal no deben tirar piedras. Farrow comenzó a investigar al director de un estudio de Hollywood después de que una actriz denunciara que había sido violada. La cinta de Access Hollywood encendió una mecha, pero el barril de pólvora ya estaba colocado. Después de todo, fue sólo el último de una serie de casos de alto perfil de hombres poderosos que exhibían un comportamiento sexual depredador. En 2014, resurgieron las denuncias de agresión sexual contra el comediante Bill Cosby. Luego, en julio de 2016, la personalidad de Fox News, Gretchen Carlson, presentó una demanda por acoso sexual contra el director de la cadena, Roger Ailes. A principios de 2017, tras la toma de posesión de Donald Trump, millones de mujeres marcharon y realizaron sentadas en ciudades de los Estados Unidos. Sus cánticos y pancartas reapropiaban el lenguaje de Trump, y mostraban imágenes de gatos aullando y afirmaciones como la vagina se agarra. Mientras tanto, la conocida periodista de Vox, Liz Plank, recurrió a las redes sociales para preguntar por qué almohadilla Womendontreport. En Twitter, Rose McGowan, una actriz conocida por sus papeles en películas de culto como Scream y How Breaker, respondió a la pregunta de Plank. Cuando McGowan denunció por primera vez que había sido violada por el director de un estudio, una abogada le dijo que nadie la tomaría en serio porque había rodado una escena de sexo en una de sus películas. El abogado, escribió McGowan, tenía razón. Las acusaciones fueron ignoradas, la actriz fue vilipendiada por los medios sensacionalistas, y de repente se agotaron las ofertas para nuevos papeles en películas. Todo el asunto era un secreto a voces en Hollywood, y la lección para otras víctimas era clara, cuando las mujeres denuncian el abuso, sufren las consecuencias. Mientras tanto, el violador de McGowan seguía siendo la estrella de la ciudad. Farrow estaba trabajando en una nueva serie de investigación llamada The Dark Side of Hollywood, cuando los tweets de McGowan se hicieron virales. Su jefe, el vicepresidente senior de la NBC, Noah Oppenheim, había aprobado la idea, pero no estaba contento con la propuesta de Farrow de centrarse en las denuncias de conducta sexual inapropiada con menores. Eso, argumentó Oppenheim, era demasiado oscuro para la televisión matutina. Al final, optaron por un nuevo ángulo, echaron un vistazo al llamado sofá de casting de Hollywood, la práctica de proponer a los artistas a cambio de favores sexuales transaccionales. Farrow ya había levantado un poco de polvo, y había encontrado a un par de actrices que decían tener historias, pero seguía buscando una pista concreta. Fue entonces cuando Oppenheim sugirió una idea de la que luego se arrepentiría. ¿Por qué no contactas con McGowan y ves lo que tiene que decir sobre la directora del estudio? Farrow, que inicialmente se había perdido sus tweets, estuvo de acuerdo. Fue el comienzo de una investigación que tendría implicaciones mucho más allá de la industria cinematográfica. El comportamiento de Harvey Weinstein era un secreto a voces, pero el miedo impidió que sus víctimas se pronunciaran. El hombre al que Rose McGowan acusó de violarla era Harvey Weinstein. Farrow ya había encontrado su nombre antes de hablar con la actriz. Cada consulta que hizo llevó a Weinstein, pero nadie quiso que constara en acta. Había una buena razón para ello. Desde la creación de los primeros estudios cinematográficos hace un siglo, pocos ejecutivos cinematográficos han sido tan poderosos como Weinstein. Hijo de un cortador de diamantes, creció en Nueva York. De adolescente, se escapó para ver los 400 golpes, de François Truffaut, con su hermano Bob. La pareja esperaba una película de sexo, pero en cambio vieron una de las obras maestras del cine francés de la nueva ola. Fue el comienzo de una historia de amor con la gran pantalla. De adultos, los Weinstein fundaron Miramax, una distribuidora de películas, y The Weinstein Company, o TWC, un estudio cinematográfico independiente. Las dos compañías tuvieron grandes éxitos, y presidieron una serie de películas muy influyentes, como Sex, Lays and Videotape, Pulp Fiction, The English Patient y The King's Speech. En total, Harvey Weinstein se llevó el crédito de 300 nominaciones al Oscar. La gente solía bromear diciendo que a nadie se le había dado las gracias con más frecuencia en Hollywood, excepto quizás a Dios. Weinstein tenía un gran don para elegir los guiones correctos, y el talento adecuado con el que trabajar. Pero también había un lado oscuro en su personaje. Mide seis pies de altura con la cara torcida y un habitual entrecerramiento de los ojos, su enorme cuerpo era uno que muchos llegaron a temer. Como un pez globo, parecía expandirse cuando estaba enojado. Su ira era notoria y quienes trabajaban con él lo recuerdan gritando, maldiciendo y arrojando objetos por su oficina. También se habló de otro tipo de violencia. Los rumores de acoso y agresión sexual habían perseguido a Weinstein, que entonces tenía 65 años, durante más de dos décadas. Sin embargo, los intentos de denunciar este comportamiento nunca llegaron a publicarse ni emitirse. El problema al que se enfrentaban los periodistas era fácil de explicar y tremendamente difícil de resolver, Weinstein sabía cómo mantener en silencio a sus víctimas. Se dijo que las herramientas que utilizaba para mantener a las mujeres fuera del registro incluían acuerdos de confidencialidad, sobornos, amenazas legales oficiales y amenazas extraoficiales a las carreras de los artistas. Había llegado el momento de romper el silencio. La historia personal de Farrow lo ayudó a ganarse la confianza de McGowan, pero ella se mostró reacia a nombrar a Weinstein ante la cámara. A principios de 2016, el Hollywood Reporter publicó un brillante perfil del padre de Farrow, el cineasta Woody Allen. Fue un artículo controvertido, ya que el autor suavizó el hecho de que la hija de Allen, Dylan, lo había acusado de abuso sexual. Cuando The Reporter decidió encargar un artículo sobre los méritos de las críticas que se le estaban haciendo a la revista, le pidió al hermano de Dylan, Ronan, que hiciera el reportaje. Farrow entrevistó a su hermana sobre la supuesta agresión y examinó los registros judiciales disponibles. Su artículo de opinión concluyó que la afirmación de Dylan era el tipo de acusación creíble de abuso sexual que con demasiada frecuencia se ignora en Hollywood. Argumentó que este silencio no solo estaba mal, sino que era peligroso. Básicamente, les decía a las víctimas que no valía la pena la angustia de denunciar. Cuando Farrow llamó a Rose McGowan desde la sala de redacción de la NBC un año después, hizo algo que lo sorprendió, contestó. McGowan se sintió traicionada por los medios de comunicación, pero recordó el artículo de Farrow. Fue un rompehielos y, en febrero de 2017, accedió a una entrevista grabada. La agresión, le dijo a Farrow, tuvo lugar en el Festival de Cine de Sundance en 1997. Su gerente de negocios había organizado una reunión con Weinstein en el restaurante de un hotel. Poco antes de su llegada, la trasladaron a una suite de hotel. La primera media hora no tuvo nada de especial. Elogió sus actuaciones en Scream, una película que él había producido, y Phantoms, en la que todavía estaba trabajando. Cuando se iba, esta reunión se convirtió en lo que ella llamó no reunión. Antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, Weinstein la había desnudado y estaba llorando. Farrow le preguntó si se trataba de una violación. Sí, respondió McGowan con naturalidad. El abogado de McGowan le aconsejó guardar silencio y aceptar un acuerdo financiero. A cambio de 100 000 dólares, renunció a su derecho a demandar a su empleador. Según McGowan, muchas personas, asistentes, gerentes e intermediarios, fueron cómplices. Cuando su coprotagonista en Phantoms, Ben Affleck, vio que estaba consternada y supo dónde había estado, se exasperó. Maldita sea, espetó Affleck, le dije que dejara de hacer esto. McGowan repitió esta historia ante la cámara, pero omitió el nombre de Weinstein y, en cambio, instó a los futuros televidentes a unir los puntos por sí mismos. Cuando se le preguntó si Weinstein la había violado, guardó silencio antes de decir, nunca me ha gustado ese nombre, me cuesta decirlo. Fue el primer avance de Farrow, pero no fue suficiente. Necesitaba una prueba irrefutable. Una cinta grabada durante una operación policial en 2015 contenía pruebas contundentes de la mala conducta de Weinstein. En ese momento, sólo las acusaciones de una mujer contra Weinstein habían figurado en el registro público. En marzo de 2015, Ambra Gutiérrez, una modelo filipina italiana, salió llorando de la oficina de Weinstein en Nueva York, y se dirigió a una comisaría de policía local para denunciar que la habían manoseado. La división de víctimas especiales convenció a Gutiérrez de usar un micrófono y obtener una confesión en una reunión de seguimiento. El aguijón funcionó. Al día siguiente, mientras Weinstein intentaba convencerla de que entrara en su habitación de hotel, Gutiérrez lo grabó admitiendo que le había agarrado los pechos antes de decirle, lo siento, entra, estoy acostumbrado. Era una prueba innegable de abuso sexual en tercer grado, un delito menor que se castigaba con hasta tres meses de cárcel. Pero el caso nunca llegó tan lejos. Según antiguos empleados de la TWC, dos hombres estuvieron presentes constantemente en las oficinas de Weinstein en marzo y abril de ese año, David Pecker y Dylan Howard, director ejecutivo y editor en jefe del periódico sensacionalista National Enquirer. Entre ellos, idearon una estrategia mediática para hacer desaparecer lo que llamaron la cosa hambra. En cuestión de semanas, el Enquirer había cambiado la narrativa pública. Weinstein y los cargos en su contra desaparecieron de las portadas, y en su lugar aparecieron artículos despectivos sobre Gutiérrez. Cuando se supo que la modelo había asistido a una velada de Bunga Bunga, una de las famosas fiestas sexuales del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el Enquirer y otros periódicos empezaron a insinuar que Gutiérrez era prostituta. Peor aún, sugirieron que era una depredadora que intentaba hacer caer a Weinstein. Cuando les llegó el caso, los investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito dedicaron más tiempo a interrogar a Gutiérrez sobre sus conexiones con Berlusconi que sobre lo que había sucedido en la oficina de Weinstein. En abril, retiraron los cargos, aduciendo que no había pruebas suficientes. Eso no cuadraba. Como se señaló posteriormente en una revisión interna de la Policía de Nueva York, los diez casos anteriores de abuso sexual tramitados por la oficina habían dado lugar a arrestos sobre la base de muchas menos pruebas. Al carecer de recursos legales y con su reputación hecha jirones, Gutiérrez no tuvo más remedio que firmar un acuerdo de confidencialidad de 18 páginas a cambio de un pago de un millón de dólares. En lo que respecta a Weinstein, su problema estaba resuelto. El acuerdo estipulaba que Gutiérrez destruiría todas las copias de la grabación de la operación encubierta, un proceso impuesto y supervisado por sus abogados. Pero Weinstein estaba equivocado, aún existía una copia privada. Farrow consiguió hacerse con la cinta de Gutiérrez, pero la oposición a su investigación aumentaba. Dos años después de poner la pluma sobre el papel, Gutiérrez abrió su acuerdo de confidencialidad en un iPhone y se lo dio a Farrow. Lo ojeó y llegó a la cláusula que estipulaba que ella destruiría todas las copias de la cinta grabadas durante la operación policial. —¡Ambra! —preguntó—, ¿se han destruido todas las copias? No lo habían estado. Gutiérrez había retrasado el acceso de los abogados de Weinstein a una de sus cuentas de correo electrónico lo suficiente como para que pudiera descargar la grabación en un portátil viejo. Un par de semanas después, en una librería cerca de Union Square, Farrow escuchó el archivo de audio de dos minutos. Todo estaba ahí, las burlas, la intimidación, la negativa a aceptar un no por respuesta. Más importante aún, Weinstein no sólo admitió un crimen, sino un patrón. Como él dijo, estoy acostumbrado. Era una prueba indiscutible de un comportamiento sexual depredador. Pero había un problema. Si Gutiérrez le diera la cinta a Farrow, incumpliría su acuerdo de confidencialidad y se expondría a una demanda ruinosa. Si Farrow lo publicara, la NBC estaría en apuros por interferencia dolosa, es decir, una intromisión deliberada en las obligaciones contractuales de un tercero. La única forma de mantener un nivel de negación plausible era que Farrow grabara la grabación de Gutiérrez. Era una solución cruda pero eficaz. Ningún archivo cambiaría de mano si no habría ningún registro digital en papel. Un par de días después, Farrow puso su teléfono en el altavoz de Gutiérrez y presionó reproducir. Es una ley férrea del periodismo que siempre le llega la noticia a Weinstein, uno de los hombres mejor conectados del mundo, cuando un periodista comienza a investigarlo. Y, por supuesto, lo hizo. En abril, justo cuando las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Farrow recibió una llamada de Matthew Hiltzik, un destacado especialista en espionaje que había representado a las familias Clinton y Trump. A su amigo Weinstein, relatado por Hiltzik, le preocupaba que un periodista de la NBC le preguntara por Rose McGowan. No es que Weinstein hubiera hecho nada malo, por supuesto, solo estaba ansioso por evitar malentendidos. Si Farrow tenía preguntas, estaba más que encantado de responderlas. En cualquier caso, concluyó Hiltzik, Farrow estaba escribiendo un libro sobre la política exterior de los Estados Unidos, y necesitaba entrevistar a Hillary Clinton para ello. Hiltzik podría hacer que eso sucediera. ¿No sería mejor dejarlo de Weinstein en un segundo plano por ahora? La pregunta era retórica. Habían avisado a Farrow. Un aviso de otro periodista le dio a Farrow pruebas suficientes para empezar a contemplar la publicación. A finales de 2016, Ben Wallace, reportero de una revista neoyorquina, pasó tres meses investigando los rumores sobre Weinstein. Al final del año, tenía una historia sólida. Fue entonces cuando los socios de Weinstein comenzaron a llamar a su empleador, y a amenazarlo con revelar información personal perjudicial sobre Wallace, y las mujeres a las que había entrevistado. En enero de 2017, Nueva York retiró la noticia. La experiencia le dejó un mal sabor de boca, y Wallace estaba más que encantado de ayudarlo cuando Farrow lo contactó esa primavera. En mayo, le dio al reportero de la NBC una nueva pista. Emily Néstor tenía veintitantos años y trabajaba para una empresa tecnológica. No era su vocación, ya no estaba segura de lo que era. Sentada a la sombra de una habitación de hotel retroiluminada en Santa Mónica, California, le dijo a Farrow ante la cámara que solía soñar con trabajar en cine. Un breve periodo como asistente en un conocido estudio había acabado con esa idea a rabiar. En diciembre de 2014, Néstor, que entonces tenía veinticinco años, aceptó un trabajo de escritorio en TWC. En su primer día, dos empleados le dijeron que era el tipo de Weinstein. Más tarde ese mismo día, Weinstein, quien la llamaba la chica guapa, consiguió su número personal y la invitó a tomar algo. Néstor se negó, pero accedió a tomar café juntos a la mañana siguiente. De repente, la reunión se trasladó a un hotel. Allí, Weinstein le dijo a Néstor que podía ayudarla en su carrera, se jactó de sus conquistas sexuales y comentó que podríamos divertirnos mucho. En total, Néstor afirmó haber rechazado los avances de Weinstein doce veces. Como le dijo a Farrow, no nos significaba no para él. Sus quejas a recursos humanos no llegaron a ningún lado, pero Irwin Raita, el vicepresidente ejecutivo de contabilidad, le escribió para disculparse por el hecho de que sus primeros días en la empresa habían sido así. Si había más avances no deseados, prosiguió, ella debería hacérselo saber. Raita dijo entonces que había luchado contra su jefe por el maltrato a las mujeres apenas tres semanas antes. En respuesta, le dijo a Néstor, que Weinstein lo había llamado policía sexual. Néstor guardó copias de todo el intercambio. Su testimonio y la correspondencia de Raita agregaron otra capa de evidencia al caso. Junto con la entrevista a McGowan y la cinta de Gutiérrez, proporcionó una prueba clara de que el comportamiento de Weinstein formaba parte de un patrón constante y consistentemente depredador. Había llegado el momento de pensar en la publicación. El jefe de Farrow en la NBC, Noah OpenAim, frenó su investigación en el verano de 2017. A mediados de junio de 2017, Farrow tenía sus patos en fila. Junto con el productor Rich, McHugh, había elaborado un guión ajustado y económico que no tenía ningún éxito. Incluía la cinta de Gutiérrez, la entrevista de McGowan, la correspondencia de Raita y una segunda entrevista anónima con Néstor. La evidencia era indiscutible, el testimonio convincente. Noah OpenAim no lo veía así. Cuando escuchó la cinta ese verano, guardó silencio. Finalmente, al darse cuenta de que la gente estaba esperando que él comentara, suspiró. ¿Qué demostró realmente? Farrow le dijo, demostró que Weinstein manoseó a Gutiérrez, un delito menor que podría ponerlo tras las rejas. OpenAim cambió repentinamente de tacto. Mira, no estoy diciendo que no sea asqueroso, dijo, mostrando su enfado, pero no estoy seguro de que sea noticia. ¿Sabía el público quién era Harvey Weinstein, y mucho menos se preocupaba por lo que supuestamente había hecho? ¿OpenAim lo dudaba? Pero esa no era su única objeción. Tanto Susan Baina, asesora legal de la NBC, como Richard Grimberg, jefe de la unidad de investigación de la cadena, aprobaron el informe de Farrow. Dejemos que Weinstein demande, argumentó Grimberg, si esto sale al aire, está tostado. OpenAim las anuló, alegando que la historia debía ser examinada por MFUniversal. Estaba metiendo el asunto arriba. ¿Recuerdas la cinta de Access Hollywood? Bueno, fue la consejera general de MFUniversal, Kim Harris, quien bloqueó la cobertura de la cadena. Eso no presagiaba nada bueno. Efectivamente, se le dijo a Farrow que detuviera todos los informes y el contacto con las fuentes. El razonamiento también era preocupante. La última vez que una cadena importante expresó su vaga preocupación por la interferencia en los acuerdos de confidencialidad para anular una investigación importante fue en 1995, año en que la CBS suspendió una entrevista con un denunciante de la industria tabacalera. Farrow y McHugh no estaban seguros de lo que sucedía entre bastidores, pero sabían una cosa, sus superiores los estaban engañando lentamente y eso estaba socavando la investigación. Rose McGowan, por ejemplo, había accedido a una entrevista de seguimiento. Era otra oportunidad para ella de nombrar a Weinstein ante la cámara. Pero la pausa en la presentación de informes hizo que Farrow tuviera que posponerlo. Eso la asustó. Como le dijo por teléfono, siempre había estado convencida de que la NBC no la iba a tomar en serio. Esto no hizo más que confirmar sus sospechas. Cuando el reportaje de Farrow quedó interrumpido unas semanas después, ya era demasiado tarde. McGowan dijo que la presión era excesiva, se disculpó y canceló la segunda entrevista. La NBC canceló la historia de Farrow tras una serie de llamadas entre Weinstein y el personal superior de la cadena. Weinstein había estado en contacto con altos ejecutivos de la NBC desde que se enteró de la investigación de Farrow esa primavera. Cuando habló por primera vez con el presidente de la cadena, Andrew Luck, sugirió que los rumores habían sido exagerados. Eran los 90, explicó, todos hacíamos eso. Luck dijo que vigilaría a Farrow. Luego, a principios de agosto, Weinstein se enteró de que MQ Universal había considerado que el guión de Farrow era denunciable. Según el personal de la TWC, Weinstein le preguntó a Phil Griffin, jefe de cobertura de noticias de la NBC, por qué la historia no había terminado. Grifin, agregaron, lo tranquilizó. Todo se había resuelto, Farrow no publicaría la historia con la NBC. Más tarde, Griffin negó haber prometido que la historia estaba muerta. ¿Decía la verdad? Es difícil de decir. Lo que sí sabemos es que esta llamada fue una de las al menos 15 conversaciones entre Weinstein y el personal superior de la NBC durante la primavera y el verano de 2017. También sabemos lo que pasó después. Farrow acudió a Grimberg para proponerle pasar a la siguiente etapa del proceso, solicitar comentarios e ir a editar. Grimberg, sin embargo, le dijo que el hecho de que la historia fuera denunciable no significaba que realmente saliera al aire. Esa decisión estaba por encima de su nivel salarial. Eso dejó a Oppenheim. Tenía una larga lista de objeciones cada vez más endebles. Weinstein, comenzó, había distribuido las películas de Woody Allen en la década de 1990. El hecho de que el hijo de este último informara sobre una historia como ésta planteaba un conflicto de intereses. Luego estaba el artículo de Farrow sobre su hermana. Si la NBC emitiera el informe, el público lo vería como obra de un defensor de la agresión sexual, no de un periodista objetivo. Farrow se ofreció a dar a los televidentes una información completa. Oppenheim ya casi estaba suplicando. Sí, admitió, había mucho en la historia, pero simplemente no estaba bien para la televisión. Si Farrow lo llevara a una imprenta como la revista New York Magazine, por otro lado, no lo detendría. De hecho, añadió, levantando las manos como si se rindiera, le daría su bendición a Farrow. Sin embargo, lo que no podía permitir era que Farrow siguiera hablando con las fuentes como reportero acreditado de la NBC. Oppenheim se negó a decirlo sin rodeos, pero su decisión fue clara, la historia había muerto. Weinstein estaba jubiloso. Conseguí que acabaran con esta maldita historia, recuerda un ex ejecutivo de la TWC cuando dijo, Soy el único que consigue hacer algo aquí.